Tu forma me es familiar Entre todas las formas Fuiste un hombre, fuiste un dios Hoy sos algo más En sueños apareció Me llevó por el mundo Al Olimpo El Vesuvio Al fondo del mar Un poco de sal en la piel Curará tus heridas Boca seca, mil recetas Para despertar Un chai de miel y limón Y tu voz como un mantra Que susurra No estoy muerto Soy una canción Cuanto más faltará Para verte sonreír Cuanto más faltará Para verte sonreír La, 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 la La, la, la Lo que vayamos a hacer Es insignificante Hay que hacerlo En la vida Solemos perder Un chai de miel y limón Y tu voz como un mantra Que susurra Que susurra Que susurra No estoy muerto No estoy muerto Soy una canción Cuanto más faltará Para verte sonreír Cuanto más faltará Para verte sonreír La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuanto más faltará Para verte sonreír Cuanto más faltará Para verte sonreír La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!